Buenas noticias, tu perfil ahora tiene un nivel y por tu nivel obtendrás cajas gratuitas todos los días. Ábrelas cada 24 horas. Cuanto más alto sea tu nivel, más cajas podrás abrir. Entra en Skin Club para averiguar tu nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya ha llegado la actualización del Major, por lo tanto, vamos a ver todo lo que contiene. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver todo lo nuevo. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del juego, así que vamos a ver todo lo nuevo, chicos y chicas. Pero antes tengo una gran sorpresa para vosotros. Sé que muchos de vosotros no podéis permitiros el pase de Major, porque como veis son 10 euros y 18 con tokens. Así que tengo una sorpresa para vosotros. Voy a sortear 50 pases del Major del Río. Lo único que tenéis que hacer para participar es ir a la descripción, es totalmente gratuito y en una semana daré a los ganadores. Así que dicho esto, ahora sí que sí. Vamos a ver, chicos y chicas, todo sobre el Major del Río. ¿Qué es lo que contiene la actualización? El pase normal y con tokens. ¿Qué significa los tokens? Son la moneda que sirve para comprar los paquetes de Major, ¿vale? En este caso te dan 3, por lo tanto podrás comprar 3 totalmente gratuito pagando ese extra. Luego que tenemos, chicos y chicas, los stickers de leyenda que incluyen los de equipo y las firmas. Lo mismo para challengers, contenders y por último, chicos y chicas, cuando sepamos el ganador del Major, tendremos esta cápsula de campeones con sus autógrafos. Así que vamos al lío, vamos a comprar el pase. Voy a comprar el de token, ¿vale? Para tener yo 3 cajitas esas, porque como sabéis me voy a hartar a abrir un montonazo de paquetes. Vamos a activar, se ha completado la transacción, que lo disfrutes. Activamos el pase y vamos a ver, chicos y chicas, las misiones, que supongo que serán las mismas de siempre, que es colocar las predicciones de las challengers antes de que empiece, conseguir 5 correctos, colocar las de leyenda, conseguir 5 correctos, colocar todo de la fase final, acertar 2 cuartos de finalistas, un semifinalista y el campeón del Major. Como veis, ya tengo las fichas, aún no las puedo canjear, por supuesto. Y además, chicos y chicas, podemos seleccionar el graffiti que queremos utilizar dentro del juego para apoyar a nuestro equipo. En este caso, en Ence está Sumpayus, 9Z tiene a los latinos. Voy a usar los dos, la verdad, porque ya voy a poner el de 9Z. Y poco más, tenemos la moneda de bronce. Por supuesto, vamos a intentar conseguir la de diamante. Como siempre, me acompañarán Got y Andrinos, así que la semana que viene tendréis mis predicciones. Y poquito más, chicos y chicas, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a abrir todas las cápsulas para ver cuáles son las mejores y vamos a ver si hay algún easter egg que podamos observar. Así que vamos al lío. El de 00Nation me gusta, me gusta la pegatina. Creo que es bastante top. De aquí, chicos y chicas, Imperial tiene que valer muchísimo dinero. De hecho, voy a ver en el mercado cuánto vale la de Imperial holográfica, chicos y chicas. En este caso son 5,33 euros. Os recuerdo que cada cápsula vale, si no me equivoco, un euro y después baja a la mitad. Por lo tanto, esperad, por favor, a que se reduzca a la mitad. Este es el Major de Brasil, por lo tanto, todo lo que tenga que ver relacionado a Brasil, ya sea 00Nation, Furia, Imperial, va a ser una auténtica barbaridad. De hecho, vamos a empezar por los equipos, si os parece bien, chicos y chicas. Y luego empezamos con las firmas que hay alguna que ya he visto por encima que está muy, muy, muy top. Y, de hecho, quiero ver las de 9Z a ver si están tan curradas como en el anterior Major. Qué alegría que estén tantos representantes hispanohablantes, tío, en este Major. Me hace muy, muy feliz porque para mí va a ser el mejor de la historia. No sé cómo va a acabar, qué equipo va a ser campeón, pero, wow, tiene pintaza espectacular. De hecho, a 9Z les ha tocado un rival bastante asequible, ¿no? En el... ¡Ay, pistola de fanátil dorada! Sería una auténtica locura. Y lo dicho, le ha tocado a Game of Legends en el primer partido. Yo creo que le pueden ganar fácilmente, la verdad. Ojalá sea así y no los buce. Os recuerdo, por cierto, que ya no está... ¿Cómo se llamaba? Las pegatinas de relieve, ¿no? Ahora están las de bridge y bridge y las glitter y luego tenemos las holográficas, ¿vale? Así que las de relieve, por si alguno de vosotros que lleva mucho tiempo sin abrir pegatinas, ya han desaparecido. ¿Vale? Nos quedan poquitas. Ahora, de hecho, vamos a empezar con las de 9Z. Como digo, aquí las más importantes son las de Imperia, el 00Nation... Ah, vale, pues ya está. Ok, estas son las de 9Z. Voy a ver la holográfica. Lo del obelisco ya no está. No supongo que le habrán dado una vuelta más. Aún así, me parecen de las más bonitas porque, vamos a ver... Esta también de Bad New Eagles me gusta bastante. Yo creo que son las mejores, ¿no? La de Cloud9 puede ser que también esté bastante guapa. Yo diría 9Z y Bad New Eagles, ¿eh? Vamos a ver si nos toca alguna dorada. Porque, como sabéis, chicos y chicas, yo tengo muy, muy, muy mala suerte con las pegatinas. No sé por qué nunca me tocan doradas. Hay gente que les toca muchísimas, decenas. A mí, personalmente, y no lo entiendo, ¿eh? ¿Cuál es el motivo por el que me han tocado muchísimo más cuchillos que pegatinas doradas? No tiene explicación, tío, pero bueno, en fin. Y nada, como sabéis, seguiré muy de cerca el Major, chavales. Uy, la de Bad New Eagles doradas. Me gustaría, de hecho, hacer predicciones individuales. Intentaré traeros contenido. Abriré muchísimas cajas buscando las mejores skins. Buscando esas AVPs que tienen muy buena pinta. La M41S Welcome to the Jungle. Hay muchísimo de lo que abrir. De hecho, como digo, no sé si de 9Z se llegó a sacar armas que tuvieran gran valor. Quiero recordar que no, que no hay ningún AVP de 9Z que merezca la pena. Así que tocará perseguirlo. Y como digo, también intentaremos conseguir The Imperial, chicos y chicas, porque eso se va a revalorizar muchísimo. Oye, bueno, nuestra primera holográfica. Tenemos a OG. Vale, perfecto. Vamos a ver aquí. Supongo que Navi será lo más caro, por supuesto. Me gustaría en C por Sumpayus y Spirit. Está muy, muy guapa. Sprout se ha colado aquí, tío. Que Sprout esté entre los 8 equipos de leyenda me parece una auténtica barbaridad. Vamos al lío. Eso sí, si es tarde es porque se lo merecen. Hicieron un 3-0. Si no recuerdo mal, 3-0, 3-1. Por lo tanto, tienen todo el derecho de estar ahí. Venga, va, 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 va. Vamos, una doradita, por favor. Que me quedan muchas capsules. Las he comprado, por cierto, 10 de cada una, ¿vale? 10 de cada equipo, de fase de equipo, perdonad. Y luego, lo mismo, pero de autógrafos. Por favor. Vamos, 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 Zliquid. Y bueno, decidme en los comentarios quién creéis que se va a alzar campeón de este Major. Yo creo que es uno de los más peleados en muchísimo tiempo. Ayer, por cierto, Vitality perdió contra Stralis. Yo flipando. Zaigüe está jugando solo en Vitality. Para mí, Zaigüe es el mejor jugador del mundo actualmente. Así que depende del resto de jugadores a ver hasta dónde son capaces de llegar. Porque, como digo, si Zaigüe sigue a ese nivel... Es que yo creo que está en su prime, ¿eh? Es que me parece una auténtica barbaridad el nivel que está alcanzando. ¿Vale? Pues venga, vamos al lío. Vamos a abrir ya las cápsulas de autógrafos, chicos y chicas. Porque aquí no me toca absolutamente nada. ¿Vale? Tenemos aquí la de primera fase de Contenders, ¿vale? Vamos a ver si hay alguna que destaca. Por supuesto, está la de Trey. Que no recordaba a Trey, por supuesto, de 0-0 Nation. Jugador argentino, si no recuerdo mal. Tenemos a Taco, Colcera. Esas pegatinas son muy, muy locas. Y vamos a ver si hay alguna que sorprende. Elíasico. ¿Quién se ha hecho una serpiente con su nombre? ¿What? Está guapa, ¿eh? Score también súper, súper bonita. Tenemos las de Imperial. La de Vinny, que esta la vi ayer. Me parece también muy, muy lograda. Así que Imperial y 0-0 Nation son las que queremos aquí. Porque si conseguimos la de Colcera, la de Fallen... No me quiero imaginar. Voy a ver si está la de Fallen dorada a la venta. ¡200 euros! ¡200 euros! Ya la de Fallen dorada. Así que vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Son 10 cápsulas en la lástima, que son muy, muy poquitas. Pero como digo, si queréis intentarlo, esta caja yo creo que va a ser la más rentable, sin lugar a dudas. Porque están los equipos brasileños, básicamente. Así que si queréis probar suerte, hacedlo en esta. De hecho, supongo... Y no sería de extrañar. Acabo de ver... ¡Oye! ¡Oye! Esto tiene que valer. Esto tiene que valer al menos 10 euretes, Fallen. 10 euretes, perfecto. Oye, mira, bueno, me ha tocado algo. Multiplicamos por 10 lo que hemos invertido en esa cápsula. Así que bastante contento. ¡Joder! ¡Qué alegría! La de Fallen holográfica de... Del Major de su último Last Dance. De su último baile, chicos y chicas. Para, eh... Posteriormente retirarse. Yo, en teoría, creo que... La de Krims, si no me equivoco. Era la de la izquierda, tío. Era la de Krims. Bueno, colcerita, colcerita. Yo no me esperaba que 0-0 Nation clasificara, eh. Tengo que decirlo. Así que nada. Props para ellos. Y a Korka eliminó a G2, eh. No tenemos a G2 en este Major, chicos y chicas. Y si no me equivoco, tampoco tenemos a Astralis, ¿no? ¿Cuántos me quedan de Challengers? No, de Contenders. Me queda una, perdonad. Y ahora empezamos con la de Challengers que tenemos a... La Fallen, joder. Me está tocando bastante Fallen. Vale, tenemos aquí a 9z. Vamos a ver alguna que esté guapa. Mira, fijaros. Empezamos con la de 9z. Luego tenemos Tatana, Fanny. Sirson con este solete. One Tapsen, preciosa también. Queremos a los jugadores de Cloud9. A los de Mouse Sport. La de Dester está muy guapa, ¿eh? La de Dester. De Red Bull encima pone ahí arriba. What? Red Bull pagando, ¿eh? Tenemos aquí a las de Vitality. Es decir, que las de 9z me parece que estaban antes mejor, ¿no? Con el tema del obelisco y demás. Está bien que lo hayan repetido porque yo creo que al fin y al cabo se devaluaría las otras pegatinas y todo lo que ha metido la gente. Así que, entendible, ¿no? Entendible lo que han hecho la organización de 9z. Aún así, como digo, de las más bonitas. Personalmente lo pienso. Y no es por ser pelota, ¿eh? Que si fueran feas, os lo diría sin ningún tipo de problemas. Así que nada, vamos al lío. Vamos a ver si tenemos suerte. Ay, venga. Siguen pasando. Sigan pasando, chicos y chicas. Las pegatinas doradas. Como las esquivo, ¿eh? Como vosotros los sorteos. Hacéis ahí. Participáis mucho. Pero no os toca nada. Pero no os preocupéis. Que recuerdo que son 50 pases de Major. Tenéis el sorteo activo, chicos y chicas. Así que os de ser la mayor de las suertes. Venga, por favor. Dame una alegría. Nada por aquí. Nada por allá. Venga, va, 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 va. Joder. Bueno, me están tocando los gráficos, ¿eh? Las cosas como son. Las rosas que también son muy difíciles que salgan. No son por morada. Mira, DGT. Me toca por fin un hispanohablante. Gracias. Y nada por aquí. En el momento. Ah, ya hemos acabado. Pues nada. Al pozo. En fin. Pegatinas, chicos y chicas. ¿Qué me interesan a mí? Zumpayus. Jugador español, por supuesto. De Face. Carrigan. La que se ha liado con Carrigan, chicos y chicas. Porque el número 22 ha dicho que él que es muy importante. Porque es el año en el que se ha casado. Se ha prometido. Y el año en el que ha ganado el Major. Pues al parecer el número 22 está asociado a un político bolso. No sé si se llama bolsonero, no recuerdo. Pero está asociado a un político en Brasil. Y le han echado una de mierda. La comunidad brasileña de locos. Una muy, muy mala coincidencia, la verdad. Tenemos la de Simple, por supuesto. Qué pegatinas. A ver cuál está más guapa. Las de Liquid están muy top también, ¿eh? No me lo esperaba. Pero como digo, Simple y Zumpayus aquí. Son las que me gustaría conseguir. Así que vamos a ver si conseguimos alguna de estas dos, chicos y chicas. Están buscando, como siempre, a nuestros jugadores favoritos. Un poquito más. Por cierto, mañana para la gente que quiera hacer el pick-in gratuito, estar atentos a mi canal, ¿vale? Porque habrá también una forma de que podáis hacer el pick-in gratuito y que ganéis skins. Así que no os lo perdáis. Porque el Major está a la vuelta de la esquina. Os recuerdo que empieza el 31 de octubre. ¿Qué quiere decir? El lunes de la semana que viene, no la siguiente, tendremos el mejor Counter-Strike de la historia. Y por supuesto, subiré un montonazo de contenido al respecto. ¡Tres cápsulas! Y con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, que hayáis podido ver en profundidad la actualización. Son casi 15 minutos de vídeo. No estoy acostumbrado a grabar tanto tiempo. Pero, como digo, quería hacerlo completo, que todos vierais de primera mano todo lo que contiene la actualización. Así que nada más, chicos y chicas. Si el vídeo os ha gustado o os ha resultado informativo, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!